Manuel Torres Félix, según, información del gobierno. Nació el 28 de febrero de 1958 en Cozalá, Sinaloa, en el Llano de los Refugio. Dos años mayor que su hermano Javier Torres Félix el J.T., el ondeado, nunca pisó la cárcel a diferencia de, el J.T., detenido el 27 de enero de 2004 en su domicilio de Colinas de San Miguel. Javier había sido detenido otras dos veces, una en California en 1992 y otra en Cancún en 1994. A Javier lo extraditaron a Estados Unidos en el 2006 y fue sentenciado a ocho años de prisión. El 13 de marzo de 2013 salió de prisión y lo mandaron para México donde lo reaprendieron y ahora se encuentra encarcelado. Antes de morir el ondeado. Tuvo grandes pérdidas como amigos familiares y dos de sus hijos fueron ejecutados como parte de la guerra contra los hermanos Beltrán Leiva. En Sinaloa, Manuel Torres ascendió a operador financiero y brazo armado del cártel de Sinaloa. Luego de la ruptura que generó la detención de Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo y la venganza violenta de Arturo Beltrán, el Barbas. Primero fue el ataque contra Joel Torres Jiménez, hijo de, el J.T., en un villar de la Guadalupe Victoria, la que abrió un frente de guerra. El 18 de agosto, su hijo Atanasio Torres fue asesinado en Montebello. Su hermana Alondra, de seis años, salió herida. La muerte se le atribuyó al Barbas, con el asesinato de Atanasio Torres a costa, se firmó esa guerra y pronto las calles de Culiacán se desataron enfrentamientos. Desde entonces, y debido a que, el Barbas, le decía, ondeado, en los mensajes localizados en hombres decapitados, Manuel Torres, que era el M1, pasó a ser, el ondeado. Decenas de cadáveres poblaron las calles y baldíos de la capital, nombrando su nuevo apodo. Guerreando contra, el Barbas. Pero fue hasta el 20 de septiembre de 2008, cuando el ejército filtró a los medios una fotografía de él y su sobrino Misael Torres Urrea, en que su rostro cobró relevancia en redes sociales y en composiciones de narcocorridos. La imagen había sido hallada en un rancho de El Carrizal, donde aseguraron armas y municiones. Entonces se convirtió en un personaje, para los compositores del movimiento alterado, en ese entonces. En la primavera del 2010, en medio de los ánimos electoreros. Manuel e Ismael Zambada pasaron a ser consuegros, al contraer nupcias un hijo del Mayo, con una hija del M1. Calmada la guerra, en el 2011 fue exhibido como uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos y la PGR. Manuel Torres Félix vivía en el monte. Su rabia creció y se alimentó con una materia prima, por el homicidio de uno de sus hijos, Atanasio, en abril de 2008. Estos ataques se dieron luego del resquebrajamiento del cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Neiva. Rara vez, confiesan los que lo conocían, que viajaba a la ciudad. Y no pasaba más allá de Cozalá. Conocía a la serranía Culichi y sus alrededores, sobre todo en el sector sur, porque era su casa, su viento, su predio y su patio. Desde ahí operaba y controlaba, al servicio de Ismael Zambada García, el Mayo, uno de los líderes de esta organización criminal. 4 de junio de 2008 Esta fecha sumaron siete cadáveres, algunos mutilados y decapitados, dejados abandonados frente a la Secretaría de Salud, en Montebello, sitio del homicidio de Atanasio. Según los mensajes, se trataba de la venganza por la muerte de su hijo. Entre los cuerpos estaba el del comandante del extinto Grupo Centauro, Roberto Carlos Barceló Villagrán. 20 de septiembre de 2008 En un rancho ubicado en el Carrizal, el ejército decomisó armas y una fotografía de Manuel Torres, abrazado de Misael Torres Urrea. El primero armado con una escuadra y el segundo con una granada. Desde entonces varios narcocorridos ilustraron la forma de vida y animaron al movimiento alterado. Enero de 2011 Su nombre volvió a ser noticia al participar en un enfrentamiento contra militares en una brecha de El Salado, un mes después del arribo del general Moisés Melo García a la novena zona militar. El saldo reportado fue de un militar muerto. 1 de junio de 2011 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos Fichó a Manuel Torres junto con Gonzalo Insunza Insunza como sujetos a la ley Kingpin. Desde entonces sus imágenes corrieron más en las redes sociales. Más tarde, además de corridos, alterados, surgirían películas como Los Sanguinarios del M-1, En Preparación, entre otras. 27 de septiembre de 2011 La PGR lo pone en su lista de recompensas junto con Gonzalo Insunza y Manuel Alejandro Ponte Gómez, el bravo, presunto exmilitar jefe de pistoleros del Chapo Guzmán. La información oficial indica que los militares le dieron muerte en una zona deshabitada, cerca de Oso Viejo, la madrugada del sábado 13 de octubre del 2012. Otras fuentes cercanas a este grupo indican que los uniformados le tendieron una trampa hasta que lo cercaron. Y luego lo ultimaron. Pero hay sospechas y no pocas, versiones extraoficiales indican que cuando el ejército lo tuvo en sus manos ya estaba muerto, que tenía más golpes que balazos, una fractura expuesta de codo. Tal como se aprecia en una de las fotografías que circulan en las redes sociales. De acuerdo con información que contiene el peritaje realizado por la Procuraduría General de la República, PGR, se registraron seis lesiones de bala, una en el tórax anterior, otra en el posterior. Una más en el abdomen, otra en el brazo izquierdo, una en un muslo y otras más en la pierna izquierda. La causa de la muerte, según la conclusión pericial, fue por laceración pulmonar en ambos pulmones. La posición del oxiso fue de cúbito dorsal. El cadáver duró en el servicio médico forense desde la mañana del sábado hasta la noche de lunes. Pero nadie explicó por qué la noche en que supuestamente cayó abatido. Elementos del ejército mexicano levantaron el cuerpo y se lo llevaron al CEMEFO sin las actuaciones previas del Ministerio Público. El cadáver fue paseado y retenido cuantas veces se pudo, al parecer por decisión de familiares. Desde la noche del lunes 15 de octubre del 2012 y todo el martes en la funeraria, el miércoles una misa matinal y su traslado a los pueblos donde era conocido, y el jueves de nuevo a la funeraria y luego, durante la tarde, a Jardines de Lumaya, a la tumba donde está su hijo Atanasio. En los pasillos de la funeraria estaban sus parientes, amigos, vecinos y allegados. Todos parecían tristes, pero en paz. Resignados a la fuerza. Tranquilos, al final saben que murió un hombre con fama de sanguinario, a quien velan como un hombre apacible de bien. Dicen los cercanos que la madrugada del ataque pidió y ordenó, déjenme solo. Que ya estaba cansado. Harto. Que sabía lo que venía y que había decidido enfrentarlo él y no quería a nadie más. Cuentan, casi a manera de mito, que siguió a pie entre el monte. Así lo dejaron y así murió. Las versiones de las autoridades indican que fueron calibres pequeños los que perforaron su piel, pero que también tenía muchos golpes. Entonces, existen muchas versiones sobre su muerte, que los militares nomás llegaron por el cuerpo. Que no hubo tal balacera y que por ahí, cerca de donde lo recogieron, había fiesta. Y en esas fiestas, aseguran, siempre hay muertos. Mucho o poco se habla de la traición del Mayo Zambada. Lo cierto es que todos se niegan a hablar de este hecho, sin embargo la familia Torres. Afirma y reafirma como un hecho la traición y la necesidad de, el Mayo, de entregar a uno de sus subalternos. El gobierno lo pidió y el puso y dispuso a Manuel Torres Félix, el ondeado, días de la muerte del ondeado. Parecieron una narcomanta que decía. Mayo me dejaste solo ya traías el plan de chingarmeal, igual que Mario Aguirre y Lamberto Verdugo, y así presentar trabajo, y no los chinguen a ustedes, pero ya luego te espero en el infierno atentamente, Manuel Torres Félix. La verdad nunca se sabrá exactamente que fue lo que en realidad pasó si hubo traición por parte del Mayo Zambada, pero el ondeado fue un criminal muy famoso por muchos corridos y la forma que según vengo la muerte de su hijo. Si te gustan mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube.